El mar, mira. Mira lo que dice el rojo. Mira el marecita. Hay unas jugas que andaron haciendo ahí. Mira la gana. Mira la gana. Mira la gana. ¿No es eso? ¿Qué es eso? Hay algo muerto ahí, mira nomás Parece que vamos a chocar directo contra el mar, más vale que la carretera voltee por algún lado Son las gaviotas, no hay nada más Andan disfrutando de aquí Son las gavioturas Qué bonito que está aquí Esta maría ¿Por qué les dejamos para acá mejor? Ahí te venden esa casa Dice, se vende Nada más que falta la E, la N y la D Nada más Pero ahí decía, se vende ¿No es que Santa Rosalía está bonito? Nosotros aquí vivimos cerquita ¿Sí? Sí Llegando a Santa Rosalía, gente esa Policía y Guarda Nacional Quiero caminando así En un lado de acá Y aquí uno puede ver a barco también Aquí si llega el barco En un recado de cuándo ¿Ven las dos? ¿Ven las dos? ¿Tú sabrás si quieres comprar esta casa? ¿Ven las dos? 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 Dice que ahí es Santa María ¿Dónde? Ahí atrás No, Santa Rojalía y todo así Santa Rojalía Creo que tienen nombres pegaditos para Santa Rojalía ¿Santa qué? Santa Rojalía ¿El teléfono lo grabas como Santa María? Sí Está más le linda entonces Y aquí es el Yonke Sí Aquí es Ibarra Yonke Ahí está Jejeje Barra Yonke Ya ha parado el Macal A ver ¿Se ha parado allí? Sí Es el viejo que venía Es el cabrón ¿Vas que lo encontramos? No Dale más para atrás No Aquí ¿Vendría recio o qué? No No